Hola, público de Revista de la Una. Muy buenas tardes. Nos da un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy candente y es eyaculación femenina. Y está con nosotros una experta en este tema, Viviana Rosales. Ella es especialista en sexualidad humana y bueno, pues las mismas humanas de siempre que estamos aquí para abordar este tema. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias, Viviana. ¿Cómo están, chicas? Bueno, venimos a abordar este tema, que es un tema que a todo el mundo nos interesa, que siempre tenemos la duda, que siempre entre cafés de amigas y todo lo comentamos, pero no estamos seguras de eso. Cada quien da su experiencia, pero de verdad ahorita vamos a hablar de una forma experta, desde una forma de la fisiología humana, para decirles qué es lo que pasa con la eyaculación femenina. Primero nos tienes que explicar qué es eso y si existe, porque dices el nombre eyaculación femenina y te imaginas un montón de cosas. Se supone que eso es algo propio de los hombres, ¿no? Entonces existe, no existe y qué cosa es. No, claro que existe. ¿Qué es la eyaculación femenina? Es una respuesta sexual al movimiento, digamos que es una como tipo contracción o sudoración propia de cuando el orgasmo está en la mujer presentándose, se empieza a hacer la contracción y entonces la sudoración de esta contracción da como resultado la eyaculación femenina, ¿sí? Entonces existe, sí, definitivamente sí existe. Oye, Viviana, pero sudoración me suena a gotitas de rocío. No, bueno, es que no, tomes una cosa. Las gotitas de rocío pueden ser desde 4 mililitros hasta 50, ¿sí? O sea que pueden ser gotitititas. Hay mujeres que es muy abundante la eyaculación y hay mujeres que es imperceptible, pero de que eyaculan las mujeres que tienen el orgasmo. O sea, no es la lubricación. No, no, eso es otra cosa. Ah, ok. Yo creo que hay que hacer la diferenciación. La diferenciación es que a través de la excitación de la mujer se va acumulando este tipo de eyaculación, digamos, este líquido que no es la lubricación natural. Entonces, ¿qué pasa? Esto se genera en la uretra. La uretra de la mujer mide aproximadamente 3 centímetros y en este lugar es donde se va acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Con la estimulación del punto G es donde ahí va a generarse un poquito más de eyaculación de la mujer, ¿sí? Si nada más tienes un orgasmo sin la estimulación del punto G por el puro clítoris, pues obviamente va a ser un poquito menos la eyaculación. Pero ¿de qué va a haber? Va a haber. Todas las mujeres presentes. Todas. Muchas veces ni cuenta te das. Claro. O sea, si hay contracción, no importa si es de clítoris o si es por orgasmo, por clítoris. La contracción del orgasmo. La contracción. Esa hace que haya una sudoración. Hace una sudoración en el piso de la parte pélvica, del piso pélvico. Entonces, eso es lo que genera la eyaculación. Yo les decía, no, es que es pipí, ¿no? No, 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 para nada, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la vejiga. No hay ningún líquido que se permee por ahí. Es exclusivamente sudoración. Sí, es sudoración y, bueno, pues obviamente esa parte, muchas veces algunos doctores estaban, los urológos estaban como dudando esta parte, ¿no? Entonces, recogieron un pedacito de, bueno, una muestra, digamos, no un pedacito porque no es pedacito. Recogieron, claro que tuvieron que recoger. Bueno, sí, pero bueno, después de recoger, tomaron la muestra y, este, definitivamente estuvieron comparando con la eyaculación masculina y, obviamente, bueno, nada que ver porque la eyaculación masculina tiene, pues obviamente los espermas, tiene proteína y tiene quién sabe cuánta cosa y la mujer no. Claro. Muy nutricionada. Oye, lo que pasa es que, lo que pasa es que, digo, no estás explicando ya que puede llegar a ser hasta 50 mil litros porque tenemos una amiga, efectivamente, en esas pláticas de mujeres, ¿verdad? Que nos ha planteado que empapa, o sea, literalmente empapa la cama. Moja la cama, exacto. O sea, era cuando Paloma decía, no, eso es pipí, no me impede. La verdad es que no lo sabíamos, no lo habíamos escuchado. No, no. Pero sí se pudo haber hecho pipí, sin querer queriendo. Bueno, pues, sí, pues sí, digo, si quiere, pues hace pipí. ¿Por qué? Porque hay una cosa, bueno, este es otro tema. Es otro tema que se llama lluvia dorada. Es una micción. Pero es una micción, es una micción consciente. Lo que nos está haciendo lluvia controlada es una micción consciente. Lluvia dorada. Lluvia dorada. Lluvia dorada no fue, evidentemente. Y la eyaculación femenina es una respuesta. Es una respuesta fisiológica. Fisiológica. Exacto. Del piso pélvico con las contracciones del orgasmo. Punto. Oye, y ahora sí que tendríamos que probar. Ah, no. O sea, tendríamos que probar al sentido de, yo no sé si voy a arrojar 5 mililitros o 50. Claro. O sea, no sé si voy a arrojar 5 mililitros o 50. No, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces el líquido se mezcla, pues, con la eyaculación del hombre. Con la lubricación y todo. Entonces ya no sabes qué fue. Aparte, la pregunta es relevante, ¿no? Porque yo le decía, pues yo no sé si he eyaculado o no. No, decía yo, pues a mí no me importa. O sea, no me importa todo lo que va con la sexualidad de la pareja, con la intimidad. No tanto de si es una meta alcanzar. Es que no es una meta alcanzar, número uno, ni el orgasmo. O sea, tú tienes que disfrutar tu relación sexual, independientemente si haya un orgasmo. Tú tienes que disfrutar desde la mirada del deseo, desde cómo te toca tu pareja, cómo lo tocas, desde el ambiente que haces, ¿sabes? O sea, desde esa intimidad y todo lo que implica una relación sexual. Pero si tú te centras en el orgasmo y mucho menos en la eyaculación, bueno, pues vas a frustrarte. ¿Por qué? Porque entre más quieras llegar a ese punto, menos lo vas a lograr. Entonces, concéntrate en disfrutar toda la sexualidad. Y a tú. Sí. Yo pregunto. Viviana, tú hablabas de que hay que tocar el punto G. El punto G es uno de los cuestionamientos que todo mundo se hace. A ver. Que si existe, que si es virtual. Existe, cómo es, cómo para llegar a hacerlo. No porque precisamente sea como una meta o un objetivo. O sea, que sea lo único. Sino como para conocer. Digo, yo creo que a partir del conocimiento y de la información es como nosotros podemos hacer cosas. Totalmente, sí. Entonces. Tiene que haber autoexploración definitivamente. Esto es a lo que me refiero. O sea, si no es una exploración, puedes pedirle a tu pareja, pues que te eche la mano. Que te ayude. Literalmente. Que te eche la mano. Flore. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí definitivamente sí existe el punto G. No es un mito. Es, o sea, es algo que sí está comprobado. Anatómicamente. Anatómicamente existe. Unas mujeres, o sea, todo el mundo, todos los libros y todo, dice que está más o menos a cuatro centímetros de la entrada vaginal hacia la parte frontal de la vagina. Que coincide con el clítoris, pero del otro lado, ¿o no? Esa se cuenta arriba del monte de Venus, si tú te tocas la pancita por afuera, es ahí adentro, ¿no? En la parte interna. Entonces, ¿qué pasa? Es como más o menos del tamaño de una moneda de 50 centavos, para los que todavía las conocen, este, así más o menos. Y cuando se excita es mucho más fácil identificarla, porque se pone un poquito dura y la textura es como una nuez. Ya ves que las nuez están como arrugaditas, así, más o menos. Pero la forma más fácil de identificarla es cuando la mujer está excitada. Claro, como que se inflama. Sí, no, se hincha. Se inflama, se hincha. Crece igual que todas las... Crece un poquito y, bueno, obviamente es tejido eréctil. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, tú la puedes, este, tocar y así, de esa forma la identificas. Y es más fácil que se favorezca la eyaculación femenina tocando el punto G. Sí, estimulándola. Ok, por supuesto. ¿Y cada orgasmo va acompañado de eyaculación? Sí, claro. Todos los orgasmos de clítoris o de punto G, todos vienen acompañados de una eyaculación. Y entonces, por ejemplo, una mujer multiorgásmica, si tiene muy identificada su eyaculación y su eyaculación es abundante, pues va a estar eyaculando constantemente, sacando ese líquido. Sí, pero la primera eyaculación va a ser, obviamente, mucho mayor que las subsecuentes, ¿no? O sea, las otras ya van a ser muy, muy ligeritas. Ok. Imperceptibles casi, casi. Aunque mojas la cama por primera vez. O sea, la primera va a ser mucha y ya después, ya, así como más, más leve. Ok, fíjate. Pero de que sale, sale. Qué importante porque quizá el hombre también, luego el hombre también tiene como esta cosa de, tengo que hacer que mi vieja disfrute, ¿no? Entonces, está bien, pero, ¿qué indicadores puede haber? O sea, qué bueno que lo dices, porque a lo mejor alguien dice, no, pues, igual lo mismo, ¿no? Pero en el hombre, en la expectativa del hombre, no, pues, déjame ver si sí. O sea, obviamente, una mujer puede fingir un orgasmo. Ay, totalmente. Sin embargo, las contracciones, las constricciones, las contracciones acompañadas del orgasmo, eso no se puede fingir. Esa es una respuesta fisiológica. Y ahora, mucho menos, digo, para que no nos engañen. No, no es una cola con el dedo. Este, no, pensaba la importancia que también es que los hombres tengan claro qué es la eyaculación femenina. Y que igual no sea una expectativa, pero que sí sepan reconocer, pues, cada parte del cuerpo de su mujer. Por supuesto. De su pareja, que le ayuden a explorarla. Ahorita que decías del, bueno, ya será otro tema, porque está muy interesante, eso de los orgasmos fingidos. Si un hombre, o sea, debido a la excitación y que está aquí en la relación sexual, pues, muchas veces no tiene la sensibilidad para captar las contracciones de su mujer. Pero si un hombre se queda tranquilito y empieza a ver y a conocer a su mujer las sensaciones de la vagina, obviamente el hombre va a sentir una ligera pulsación en el pene, alrededor del pene, ¿sí? O sea, así como unos apretoncitos así. Excepto si hemos tenido seis hijos. No, no, claro. No, no, no. Es que ya está suave. Aunque tengas diez, es una lección fisiológica. Sí, no, es que no sea un apretón. No sé cuándo. No, no, definitivamente no. Esa es otra cosa. Si sigues haciendo tus ejercicios. Yo creo que eso también es bien importante, Viviana. Eso es otro tema buenísimo. Aprende. Ajá. Quiero decirles algo. Vamos a un corte. Ok. Ya. No se vayan. Gracias. Gracias.